Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Roberto? ¿Cuánto tiempo? Me alegro mucho de tenerte aquí delante. Igualmente, igualmente. A pesar de la distancia geográfica, incluso los usos horarios y la situación global, siempre es bueno compartir de esta manera. Es cierto, es cierto. De hecho, bueno, ya lo habrás visto que otras personas, incluido yo, lo que hacemos es quedar con amigos para tomarnos las cervezas o las cañas de toda la vida, pero a distancia y por medio de una videoconferencia. Mira, ya que lo mencionas, ¿cómo está la situación allá en Madrid? ¿Ya están avanzando? ¿Tú crees que pronto volverá a esa normalidad? Claro, sí, lo estamos viendo. La crisis sanitaria mundial nos ha puesto a todos en una situación muy complicada, pero afortunadamente, gracias a la labor social, al hecho de que nos ayudamos unos a otros, somos solidarios y a las medidas que también han impuesto desde el gobierno, todo parece que vuelve poco a poco a la normalidad. Afortunadamente, estamos en esa vía. Así es. Mira, hace ya un par de años que nos conocimos y salimos allá en Madrid y me invitaste a tu despacho y conversamos cosas súper interesantes. Así es. Mira, aquellos que ven este programa, esta conversación y no te conocen, me gustaría que nos adelantaras, nos dijeras cuáles son tus antecedentes académicos y docentes también. Claro, sí, por supuesto. Bueno, empiezo por el final, para que la gente también sepa dónde estoy ahora trabajando. Ahora trabajo como abogado of council en PWC Tax and Legal Services, que es uno de los despachos de abogados más grandes que hay en el mundo. Y en concreto, en el área de New Law. New Law es como se suele llamar a la forma de hacer derecho, a la práctica jurídica más cercana al cliente, utilizando su lenguaje, intentando no liar a la parte que tenemos con nosotros y, por supuesto, utilizando nuevas tecnologías para hacer ese servicio jurídico más ágil, más cercano. Bueno, pues ¿cómo he llegado ahí? Pues a través de una carrera bastante entretenida, a través de la cual he ido aprendiendo tecnología, de derecho, marketing, usos... De hecho, todo empezó cuando allá por el año 2008, fundé junto con otros compañeros una marca que se llama Avanlex, un despacho de abogados, Avanlex, gracias al que conseguimos vencer a Google, en el caso originario del derecho al olvido, haciendo que se reconociese por primera vez en la historia ese nuevo derecho para toda la humanidad. Y a continuación, bueno, pues he ido haciendo mis pinitos desde el punto de vista legal, es decir, me he ido metiendo en áreas tan diversas y tan entretenidas como los e-sports, blockchain, todo lo que tiene que ver con el entramado de las criptomonedas y la tokenización, el uso de datos, marketing y algo que me apasiona, que es la realidad extendida. Si quieres, luego hablamos un poco más de ella. Así es, así es. Es un tema interesantísimo. Además, el de inteligencia artificial o computación cognitiva, he visto que has participado en varios conversatorios también sobre ese tema. Claro, ¿cómo lo sabes, Roberto? De hecho, eso es así. He participado en no solamente informes, sino también en proyectos que ya están funcionando, a través de los cuales sistemas de inteligencia artificial, como se le llama ahora, en realidad son sistemas de reconocimiento cognitivo, son capaces de hablar con las personas para anticiparse a saber lo que la persona quiere. Son sistemas que a través de chatboxes o pequeños cuadraditos, a través de los cuales puedes escribir con estas herramientas tecnológicas. Lo que hacen es que el usuario que las utiliza recibe respuestas que le ayudan, por ejemplo, a saber dónde debe invertir, qué tipo de documentos legales tiene que aportar a un caso determinado, o incluso cómo va a ser su vida futura. Y esto es lo que se consigue gracias al análisis de datos, a su uso por medio de reconocimientos de sistemas cognitivos, y por tanto, a través de lo que se llama la inteligencia artificial, tal y como se conoce hoy en día. Mira, de todas estas conversaciones e ideas que tú estás, digamos, refiriendo, hay un elemento esencial que es el dato, la data. ¿De quién es la data? ¿Qué se hace con la data? Los derechos que tenemos nosotros, que somos generadores de nuestra propia data. Y date cuenta que, así como refieres, el caso de Google, que fue emblemático, es, digamos, el uso que se le puede dar y cómo debemos manejarlo. O sea, yo creo que podemos ahondar un poquito en esas reflexiones que nos puedes dar. De hecho, es que el dato es uno de los principales activos que tienen ahora empresas, autónomos y también estados o gobiernos, por un motivo muy sencillo, que se explica con un ejemplo. Yo todos los días tengo que ir a trabajar. Bueno, ahora que estamos confinados, no, pero habitualmente sí. Y miro el Google Calendar, por supuesto, pero el Google Maps o el sistema de mapas de Bing antes de salir al trabajo. Y alguien puede pensar, pero ¿qué pasa? ¿Que no se acuerda de cómo se va al trabajo? En realidad no es eso. Todas las personas estamos ya interconectados a través de aplicaciones en el móvil que hacen que grandes operadores, como pueden ser Microsoft, Google o Apple, nos puedan dirigir mejor hacia nuestro destino. Van a saber, estos operadores, si ha habido un accidente en la carretera o si no lo ha habido y saben también cuáles son mis prioridades, mis gustos y mis medios habituales de transporte. Es la forma más llana de explicar el valor del dato que permite predecir comportamientos futuros y hacer que la vida de las personas sea, bueno, en parte más manejable por esas empresas, pero en realidad también más sencilla, nos facilita la vida. Mira, no dejan de ser esos operadores que estás diciendo, actores importantes, importantísimos y agentes de poder. Y ahí es donde viene también, digamos, la idea de aquellas, digamos, sistemas o plataformas distribuidas, de las cuales, digamos, puedan brindar de alguna manera mayor privacidad o no, porque también eso no lo hace, o sea, es también utópico pensar que exista así, pero sí son temas que hay que tenerlos presentes desde el punto de vista jurídico y filosofía del derecho como tal. Sí, cierto. Los sistemas distribuidos más habituales suelen ser aquellos que corresponden a lo que se llama blockchain o cadenas de bloques. Y la privacidad se debe a que un usuario que quiera participar de esa red no tiene que registrarse en una plataforma, no tiene que entregar sus datos. Lo que hace es participar de un sistema peer-to-peer similar que le permite realizar transferencias de valor sin necesidad de pasar por los clásicos intermediarios como pueden ser los bancos o las entidades financieras. Los sistemas basados en blockchain tienen esa parte positiva y otras, como por ejemplo los sistemas de E-Fi, que son finanzas descentralizadas, y tienen una parte negativa que hay que conocer, que se refiere a que todo lo que se apunte en una cadena de bloques no puede ser alterado ni modificado, ni por supuesto borrado. Con lo cual, la introducción de datos personales, como puede ser tu nombre, Roberto, el mío, o el de cualquier otra persona, o la introducción de datos que son un poquito más especiales, como los sanitarios, no se deben realizar dentro de la cadena de bloques. Debemos siempre huir de cualquier tipo de emprendimiento de negocio que implique subir datos personales a las cadenas de bloques. Así que tienes razón, Roberto, blockchain, los sistemas distribuidos ofrecen muchísimas ventajas y ayudan a la privacidad siempre y cuando se tengan muy en cuenta los derechos y libertades fundamentales de las personas y estas soluciones tecnológicas no se utilizan para el mal, sino para el beneficio de la humanidad. Mira, como te vas a dar cuenta, yo he hecho un seguimiento muy exhaustivo de cuál ha sido tu, digamos, tu trayectoria y tus reflexiones sobre esto. Una de ellas es el trabajo, la labor, el destino de la función jurídica y específicamente la de abogado y la del juez en estas nuevas formas de intercambio social, porque el derecho no es más que organizar de mejor manera la manera como nosotros interactuamos. ¿Cuáles son tus más recientes investigaciones y reflexiones sobre la función del abogado, la función del legislador y la función del juez? Fíjate, lo voy a explicar de una forma muy sencilla y muy llana para que se pueda entender. Últimamente estamos trabajando bastante en sistemas que nos permiten predecir cuáles van a ser los resultados de los casos en los tribunales. Y esto se hace por medio del análisis de datos. Si conocemos a qué juez se le ha entregado un determinado caso que estamos llevando, por medio del análisis de sus sentencias anteriores, de los casos que ha llevado, podemos más o menos saber cuál es el sentido que le va a dar a la sentencia final. Ese es un sistema de lo que se llama Legal Tech, que básicamente es crear o desarrollar soluciones tecnológicas para hacer más fácil la profesión de la abogacía o del abogado y también, por supuesto, la de los jueces en su caso. Legal Tech es uno de los negocios más punteros dentro del mundo de la abogacía. Y como este, hay otros muchos, como por ejemplo la posibilidad de analizar miles de contratos al tiempo por medio de un sistema de reconocimiento de pequeñas cápsulas que se encuentran en los contratos. Más que cápsulas son artículos, conjuntos de artículos, cláusulas. Lo que se hace con estos sistemas es crear módulos o cápsulas dentro de los contratos para que salten una especie como de banderas rojas de diferentes colores cuando hay cambios en la normativa. El sistema lo que hace es comprobar un cambio en la normativa, comprueba lo que hay en el contrato y si cree el sistema que debe ser modificado el contrato, salta la alarma. Y esto, como te digo, Roberto, no se hace con un solo contrato, sino con miles o decenas de miles de contratos y otro tipo de documentos legales al mismo tiempo. Esto facilita la labor del abogado de forma inmensa. Así es, así es. Mira, las tecnologías, por supuesto, han hecho el mundo cada vez más pequeño. O sea, esto que estamos haciendo tú y yo, conversando y que pueda, digamos, todos aquellos usuarios puedan, a nivel mundial, en cualquier momento hacerlo, una vez que está publicado, tener acceso directo a esa información. Significa que cualquier, digamos, inversión, y cuando hablo de inversión, no solamente hablo de la inversión económica, ¿no? Poner una cantidad de dinero y que tengas una rentabilidad, sino inversión de vida. O sea, dedicarle el tiempo a lo que tú quieras hacer, sea un deporte, sea la lectura, etcétera, va a tomar en cuenta estas informaciones que tú estás diciendo. Irse de un lugar a otro. Resulta que la inversión es necesaria en cualquier estado, digamos, no solamente post-conflicto, sino que estamos hablando en cualquier lugar del mundo tú pudieras destinar un dinero para poder, digamos, aspirar a ese rendimiento. Eso ocurre cuando hay seguridad jurídica. Seguridad jurídica, viéndolo como un valor, ¿no? Más allá, digamos, del hecho. ¿Qué nos pudieras decir tú en la relación de las nuevas tecnologías con seguridad jurídica? Pues tiene una parte que es positiva y una negativa como prácticamente todas las cosas en la vida. La parte, empiezo por la negativa, que es como más intrigante, que es la siguiente. Las personas ahora nos estamos basando en las respuestas que nos da la tecnología. Cuando una persona llega a su hogar, le puede preguntar al asistente, al asistente electrónico que tiene, que puede ser un Alexa de Amazon, Google Home, de Google, o puede ser también, bueno, hay prácticamente de todos. Lo que le puede preguntar es ¿cómo están los mercados ahora? o ¿cómo debo llegar a tal sitio? El problema, y aquí viene la parte negativa, es que esas bases de datos de las que se extrae la información pueden ser manipuladas con mayor o menor dificultad, la transmisión del dato también puede ser interceptado, se pueden sustraer montones de datos y la persona, al fin y al cabo, pasando sus soluciones o sus respuestas en aquello que le da la tecnología, lo que puede estar es siendo manipulada y tomando decisiones que no le corresponderían, como se ha visto recientemente en algunos casos de grandes redes sociales. La parte positiva de todo este entramado tecnológico para el ser humano es precisamente lo que comentábamos, que al fin y al cabo, la tecnología está pensada, bueno, se está pensando para que sirva para el bien, para la humanidad, para que todos podamos tener un uso razonable de lo que nos rodea. Al fin y al cabo, todo está inundado por la tecnología. Por ejemplo, la gente que se dedica en el mundo jurídico al área laboral, los laboralistas, han de saber que ahora, precisamente, con esta situación de pandemia, muchas personas se han llevado sus ordenadores a casa y teléfonos. Esto implica que ya no están tan controlados en relación con qué aplicaciones se instalan o cuál es la configuración que les dan. Lo que está sucediendo es una fuga de datos inmensísima que no ha sido bien prevista al inicio. Así que aquí volvemos otra vez a la parte negativa. Es una especie como del yin y el yang de lo bueno y lo malo en la introducción de la tecnología en nuestros hogares, sin lugar a dudas, y en las empresas. Igual que, sin lugar a dudas, este par de meses que estamos aquí, digamos, en nuestros hogares, aquella suerte de ensimismamiento digital, incluso, ¿no? Estamos reflexionando mucho. me preguntaba, por ejemplo, un amigo que tiene un programa de radio sobre ciberespacio y lo que son tecnologías, etcétera, las nuevas formas de entender el teletrabajo. Porque entonces, los nuevos trabajadores, no los nuevos trabajadores, estos trabajadores tradicionales, porque, digamos, los nuevos ya, digamos, son nativos a lo mejor en esta línea, ¿no? Pero aquellas personas, ni siquiera como tú, yo que soy un poquito mayor, este, nos cuesta a lo mejor entender ciertas cosas. Porque alguien va a decir, mira, pero entonces ya forma parte del contrato de trabajo el hecho de que la empresa te dé el ordenador, te dé la conexión, te dé los aplicativos, te dé incluso las condiciones mínimas, pero que ya no controlan directamente, sino que las vas a proporcionar tú. Y aquí, y antes de darte la palabra, porque quiero meter un ingrediente adicional y la computación en la nube, ¿qué tiene que ver con esto? ¡Oh! Pues es muy buen tema y me alegro, me alegra que me hagas esa pregunta, porque probablemente la solución, la respuesta ya la conoces, pero habrá mucha gente que no la conozca. La computación en la nube o en lo que se suele llamar también cloud o ingeniería en cloud o computación en cloud, básicamente significa utilizar el ordenador de otra persona para fines propios. Es tener toda la documentación de tu despacho de abogados o de tu empresa en el ordenador de otra empresa a la que contratamos para que nos lo custodie y nos lo guarde. Esto implica, pues por supuesto, una serie de condicionantes de ciberseguridad, de seguridad en general, de educación, formación en los empleados, que era inimaginable. Esto también implica, por supuesto, muchas ventajas, como por ejemplo el hecho de poder ir con un ordenador vacío de contenido a cualquier parte del mundo, incluso a tu hogar, y poderte conectar con todo el trabajo que no solamente tú ya habías realizado, sino con el que estás realizando en ese momento con todos los demás compañeros de tu empresa. Lo que permite es una solución colaborativa para el trabajo en común, hacerlo más ágil y esa parte, junto con la parte negativa, que es tener que depender de un tercero. Al fin y al cabo, las tecnologías nos abren un mundo muy entretenido y muy complicado. Te cuento una cosa entretenida, Roberto, que es la siguiente. Imagina que se produce un, pues por ejemplo, un accidente de tráfico en una vía un poco concurrida donde hay cámaras de videovigilancia, pero a la hora de presentar el caso ante el juez no sabemos muy bien lo que pasó porque una cámara lo muestra de una forma, otra de otra. Todas han grabado lo mismo, pero la imagen es confusa. Solución. Creamos. Gracias a todas esas imágenes una reproducción en tres dimensiones por medio de realidad aumentada, haciendo que en la sala donde está el juez, donde están los testigos, donde está el acusado, en esa sala aparezca el coche circulando por la vía y se vea, gracias a lo que se ha tomado por las diferentes cámaras, cómo fue realmente el accidente y que la gente pueda incluso andar, acercarse y ver los pequeños detalles que no se pueden ver con cámaras separadas. Así que esto que parece como de película es lo que ahora se empieza a hacer gracias al teletrabajo. Es acercar a la gente a las nuevas tecnologías para que las reuniones no sean un tú conmigo y yo contigo con dos cámaras, sino que nos veamos por medio de realidad virtual o realidad aumentada si queremos hacerlo junto con los elementos que tenemos cerca. Es apasionante, ¿verdad? No, me imagino, me imagino que muchas de las personas que son ajenas a este mundo de la tecnología y más nosotros, digamos, los abogados que somos muy cuadriculados por decirlo así o muy tradicionales nos cuesta entender eso que está pasando, ¿no? Claro, aquí lo que sucede, Roberto, lo que sucede es que las nuevas generaciones saben usar la tecnología pero no la comprenden por dentro y los que hemos nacido antes lo que hemos hecho es nacer cuando no existían estas novedades y las hemos tenido que asimilar y comprender. Ya no solamente sabemos usarlas sino que las entendemos por dentro y esto es lo que nos hace tener esa ventaja competitiva frente a gente que lo único que sabe hacer es pulsar el botón de play o pulsar el botón de retweet o reenviar. Nosotros sabemos lo que hay detrás porque hemos nacido en una era en la que estas soluciones aún eran muy incipientes así que contamos con esa doble ventaja frente a los de la nueva generación. Mira, un tema que ha sido recurrente en nuestras conversaciones cuando digo nuestras es que mi formación tanto jurídica como en la parte digamos docente va dirigida a lo que es administración de justicia y litigio. O sea, yo me digamos formé en la parte del litigio el concepto del expediente del legajo judicial lo tenemos digamos uno sueña con un expediente y cuando te hablan de la parte digital piensan que es digitalizar o sea, que tú puedas escanear un expediente. Madre mía, sí, es verdad. Es así, es así. Entonces, culturalmente además digamos que hay un ingrediente cultural cuando te hablan de inteligencia artificial y función judicial pueden pensar de que es una máquina o un robot el que va a decidir. Entonces, eso puede chocar con nuestra idea de el juez natural como derecho humano que es. Tienes algunas reflexiones que puedas compartir con nosotros. Claro, por supuesto y me parece que van muy en la línea de lo que creo que piensas porque has metido matices como los derechos humanos, la comprensión humana, la búsqueda de la justicia, son conceptos de los cuales ahora no se puede decir en relación con ninguno que una máquina los pueda tener. Los sistemas informáticos no tienen como esencia o base la búsqueda de la justicia porque la justicia de hecho ese concepto es un concepto que varía también en función no solamente del lugar en el que nos encontremos por la forma de pensar que tenemos en diferentes regiones sino también en relación con el tiempo el tiempo en el sentido histórico lo que en la época de los romanos entendía que era justo hoy es impensable que sea justo y entre unos años tampoco. Un sistema informático lo que hace es analizar los datos y unirlos con las consecuencias que vienen dadas de bases de datos determinados con normativa con jurisprudencia con doctrina judicial con doctrina de otros abogados pero no hace esa reflexión de empatía no tiene el valor humano y no tiene la búsqueda de la justicia así que en definitiva la tecnología al menos por ahora lo que va a hacer es ayudar a los jueces a los abogados a las abogadas lo que va a hacer es ayudar guiar y poner bases y sobre esas bases será el abogado o el juez el que tenga que decidir si quiere esas bases o no eso es lo principal porque cuando las analizas igual ves que no están acordes con lo que ha sucedido y lo segundo es construir el resto de lo que estabas comentando también de la documentación del caso para darle una respuesta como decimos humana humana que va más allá de lo meramente matemático mira por lo general date cuenta que nuestro acercamiento a la concepción de la inteligencia artificial o de las computadoras o de la tecnología como tal va dirigida a esa parte la que es digamos la de resolver conflictos yo creo que a lo mejor en culturas un poco digamos reacias a abordar ese salto cuántico porque no deja de ser cuántico sería la labor de las cámaras digamos de arbitraje porque sería como un o sea entrar digamos a la parte cultural por vía de medio alternativo de resolución de conflictos aquellos que todavía no vemos esa posibilidad se pudiera hacer una labor interesante meter estas fórmulas en digamos en cámaras de arbitraje en sistemas digamos de arbitraje global es muy razonable es muy razonable de hecho fíjate ahora con el problema del virus que está asolando a la población mundial nos encontramos frente a un desafío sin precedentes global que hace que los diferentes estados tengan que ponerse de forma solidaria a compartir información a compartir datos y oye y por qué no también compartir ese matiz de la justicia de la búsqueda de la justicia por medio de sistemas de arbitraje es normal y sería lo aceptable y por ponerte un ejemplo muy concreto que tiene que ver con blockchain que lo hemos hablado sobre lo cual hemos hablado hace un momento en blockchain en cadenas de bloques existen lo que se llaman las DAO que son organizaciones descentralizadas autónomas y estas organizaciones autónomas descentralizadas las DAO que básicamente son conjuntos de personas que ponen en común sus recursos para un fin específico que bueno pues lo que hacen es nombrar árbitros árbitros también dentro de ese de ese bagaje cultural del blockchain para que sean los que decidan de forma anónima es decir si una persona que no se llega a identificar nunca tiene un conflicto de tipo de tipo financiero porque es para lo que sirve fundamentalmente blockchain con otro usuario que tampoco se identifica a través de blockchain un intermediario que en este caso es un árbitro un árbitro nombrado por el sistema de la DAO dentro de blockchain será el que decida los matices son muy interesantes estamos hablando de personas anónimas en una red mundial así que aquí tenemos un sistema de arbitraje que funciona que está al margen de los tribunales tal y como los conocemos no quiere decir que esté al margen de la justicia está al margen de los tribunales tal y como los conocemos y que une a personas desde cualquier parte del mundo hasta el otro lugar sin necesidad de que formen parte de la misma población o del mismo estado es fascinante mira lo fascinante es que cada uno de estos temas da para que estemos aquí hablando horas porque el hecho el hecho de entrar a eso de que una persona totalmente ajena pero tú la vas a escoger o ese árbitro se va a escoger no porque sea tal o cual persona sino por sus credenciales demostradas en un conocimiento determinado X o sea puede ser de cualquier materia entonces que para eso debe atender digamos principalmente los medios alternativos que es buscarte a alguien con un conocimiento específico de una materia en la cual suscita alguna diferencia sí sí eso es se busca más que el derecho de un país o de una región se busca alguien que aplique la equidad es decir esa búsqueda de la justicia más allá de lo que vienen textos escritos desde hace años y se busca con esas características que has indicado Roberto con una experiencia se busca una persona que pueda decidir de manera objetiva y sin que esté de ninguna forma vinculado con una u otra parte es el arbitraje no solamente regional sino mundial es una de las grandes soluciones que siempre han existido pero que ahora se necesitan más que nunca así es mira y también para dar un brinco a otra área pero no muy desconectada cuando hablamos de este tipo de sistemas y hablamos de administración de justicia y del juez y del abogado digital o digamos bajo estas permisas lo vemos como si fuese algo distinto a lo que es la función pública este tipo de herramientas dan y brindan una transparencia que jamás antes podía ser posible preverla ¿no? así como estamos hablando del expediente judicial el expediente administrativo lo que es contrataciones públicas lo que es resolución o verificación de ejecución de contratos públicos también se ha trabajado en base no como el abogado digamos en la parte de los contratos sino la parte de hacerle frente a la verificación que debe hacer un ciudadano digital 3.0 a lo que es la función pública a lo que es la ciudad el manejo de la ciudad acerca de hecho la justicia al ciudadano es acercársela y está muy vinculado con lo que también hemos comentado de pasada pero no hemos entrado en ello de lo que se llaman las smart cities son como las ciudades inteligentes que van mucho más allá de que se encienda o apague una bombilla de la luminaria de la calle cuando una persona se acerca va mucho más allá va en relación con solucionar problemas antes de que sucedan o a medida que van sucediendo sobre la marcha he mencionado lo de la farola porque desde el punto de vista tecnológico tiene sentido que si hay tres farolas encendidas y una falla las dos que están a los costados a los laterales detecten ese fallo e iluminen más la zona que está estropeada y que ellas mismas se entiendan a esto se le llama se le llama cloud edge que básicamente es que el sistema funciona desde el propio terminal donde está instalado sin necesidad de pedir respuesta a una base central bueno pues esto es la búsqueda de la justicia a través de el internet de las cosas o mejor dicho el internet del todo porque todo va a estar conectado y tiene la parte positiva de la búsqueda de la justicia automática autónoma y autogestionada y tiene la parte negativa de que tendremos un montón de sistemas informáticos robots si los queremos llamar aunque no tengan cuerpo de tal pero son un montón de sistemas informáticos que van a tomar decisiones sobre nosotros sin que haya ningún tipo de persona que las esté auditando antes de que sucedan y esto tiene sus riesgos también porque son decisiones individuales automatizadas sobre las personas que pueden tener consecuencias sobre los derechos y las libertades de los seres humanos te voy a poner un ejemplo Roberto más imagina un banco un banco que quiera saber si por ejemplo yo soy deudor o no lo que hace el banco es meterme en un ranking pero para hacer mejor el ranking lo que va a hacer es analizar mi perfil en las diferentes redes sociales si yo sigo e interactúo con muchas personas que son deudoras la práctica y la experiencia en el mundo financiero indica que probablemente yo también sea deudor es básicamente a lo que te arrimas es más o menos lo que eres esta práctica que solamente he mencionado la parte de las redes sociales se puede ampliar a mucho más como por ejemplo el tránsito de una persona por las calles por medio de la extracción de datos a través de las aplicaciones móviles con geolocalización o por el mero sistema que tienen los teléfonos móviles de conexión por bluetooth u otros mecanismos así que esas máquinas que ya están desplegadas desafortunada o afortunadamente van a ser capaces si no lo están siendo ya de tomar decisiones sobre nosotros de manera autónoma y como he dicho autogestionada sí mira son muchísimas las cosas que podemos hablar y los retos los retos del derecho porque date cuenta que culpa tengo yo que mis amigos de una red social sean sean estafadores y mi trabajo a lo mejor en la vida era tratar de sacarlos de esos rumbos totalmente malos o que a lo mejor yo personalmente tuve un pasado digamos muy contrario a lo que era la idea del deber ser del derecho o dejó de ser algo prohibido o yo me reivindiqué entonces también está el derecho al olvido efectivamente el derecho al olvido que en la práctica corresponde con la posibilidad de que algo que te perjudica gravemente no sea mostrado el derecho al olvido no implica borrar o destruir el dato sino que no sea mostrado con tanta facilidad un ejemplo muy sencillo es que si yo por ejemplo buscase mi nombre y apellidos en Google y viese una noticia del pasado sobre mí que no es cierta o que sí fue cierta en su día pero que hoy ya no lo es si esa noticia me está afectando de forma grave y no puedo borrarla por algún motivo motivos legales o motivo de que la página esté en otro país y no tenga acceso si no puedo borrarla le puedo pedir al buscador Google Bing Baidu Yahoo Yandex cualquiera de los principales le puedo pedir al buscador que no muestre un enlace hacia esa página que me está afectando tan gravemente ese es el derecho al olvido y efectivamente que tienes toda la razón al fin y al cabo estamos tan sobresaturados y superados por la tecnología que muchos vamos a tener que hacer uso de este tipo de herramientas cuando veamos cosas que están sobre nosotros publicadas y que o bien no debían haber sido jamás publicadas o bien si lo tuvieron que ser en un momento pero ahora ya no tiene sentido que siga a disposición del público mira yo creo que lo que es definitivamente claro es que va a quedar mucha tinta en el tintero de todos estos temas que estamos hablando me gustaría no y esto da de verdad yo estoy aquí muy contento de poder compartir contigo estos temas mira me gustaría que ya para ir digamos esbozando la idea general nos comentes sobre los retos del derecho y de la tecnología tanto globales como más digamos especiales digamos por área o geográficamente o culturales y cuáles son estas tensiones que se pueden observar ajá vale pues vamos a hacerlo de esta forma te cuento dos que sean globales y después dos que sean regionales sobre las globales y tiene que ver con lo que estamos pasando ahora mismo que es bueno pues la pandemia con el hecho de estar todos confinados y la crisis de salud y sanitaria tan tan desastrosa que tenemos ahora mismo en el mundo entero lo que nos está pidiendo en este caso el hecho de de custodiar la vida de las personas y velar por ella es es que afrontemos un desafío sin precedentes mundial para poner en común nuestra capacidad de desarrollo tecnológico para poder poner en común nuestros datos los datos que ya hemos recabado los que vamos recabando básicamente no solo que las empresas entiendan bueno eso al fin y al cabo es una cuestión monetaria y se pueden entender por medio de pactos no no es que va más allá es que los estados muchos estados que han estado confrontados toda la vida por determinado tipo de razones se pongan de acuerdo para poder llegar a un fin común que es básicamente salvaguardar y respetar la vida de las personas a nivel mundial bueno pues ese es uno de los grandes retos enorme reto que tenemos sobre la mesa por este desafío como digo sin precedentes y el segundo que tiene mucho que ver con este desafío que acabo de comentar es el de la ciberguerra que estamos sufriendo todos los días es impresionante la cantidad de ataques informáticos contra personas físicas contra empresas y contra no solamente empresas normales o estados sino contra los operadores de infraestructuras críticas como pueden ser los grandes operadores de telecomunicaciones las empresas de la red eléctrica o por ejemplo las que se dedican al transporte de mercancías y personas como pueden ser los trenes aviones o barcos la ciberguerra que estamos sufriendo ahora es descomunal y como reto jurídico tenemos el poner sobre la mesa esas soluciones jurídicas que tienen que obligar a las empresas a anteponer la seguridad de las personas antes que la de ganar miles de millones de dólares o euros bueno pues es uno de los principales retos a nivel mundial y desde el punto de vista local local regional yo lo que veo son dos cosas la primera nuevamente unida con la pandemia que es el teletrabajo resulta que la normativa actual sobre temas de ciberseguridad laboral tecnología firmas electrónicas no está preparada para que todo el mundo trabaje desde las casas y se está produciendo una situación muy muy tensa de empresas que por supuesto van a tener que cerrar con muchas personas despedidas porque la norma no estaba preparada para que las empresas se autopreparasen también para este tipo de circunstancias así que reto jurídico regional porque es más de cada estado o cada región que es adaptar la norma y si no se puede la norma los protocolos de las empresas y por parte también de los autónomos para prevenir este tipo de situaciones y ya por último he dicho dos globales y el segundo territorial el segundo territorial es que la gente comprenda las nuevas tecnologías que las entienda que entienda lo que significa URL que hay mucha gente que todavía no sabe lo que es VPN o lo que significa Has no quiere decir que lo tengan que saber hacer sino que entiendan el concepto para poder exponerse a riesgos que les pueden llegar a afectar así que como segundo riesgo local que debe ser trabajado dentro de cada uno de los territorios es poner toda la estructura jurídica para que sea obligatorio que en escuelas universidades colegios se imparta la materia de tiberseguridad junto con derecho así que es un reto que tenemos desde el punto de vista jurídico los que sabemos o podemos hacer que estas normas lleguen a su destino excelente excelente de verdad uno se nutre con estas reflexiones que estás haciendo ya para ir ya avanzando lamentándolo mucho en esta conversación pero este vendrán nuevas nuevas formas a reunirnos recomendaciones y va en la misma línea de lo que acabas de decir recomendaciones tanto al al estudiante digamos en bachillerato antes de que empiece digamos su educación universitaria los que ya están en la educación universitaria y aquellos que habiéndose graduado no solamente en derecho porque esto digamos es transversal a muchas partes del conocimiento humano aquellos que ya se graduaron ¿qué recomendaciones le das tú de la manera para enfrentar este reto estos retos que estás señalando? pues yo creo que podríamos centrarlo en dos que son para mí las más importantes la primera es acercarse a aquellas personas que saben para aprender de ellas conseguir información básicamente como por ejemplo la biblioteca que tengo yo aquí detrás está llena de libros estos que son de color más verdoso de libros de derecho del espacio ultraterrestre porque me apetece aprender de esto y los rojos son de propiedad intelectual así que lo primero es ir a aquellos lugares donde se va a hablar de las materias que a uno más le interesa para acercarse a la gente que sabe aprender de ella y por supuesto para adquirir conocimiento a través de los libros y los vídeos que ahora está también muy de moda y de hecho creo que vamos hacia ese camino los vídeos que se hayan publicado sobre esos aspectos así que esa es la primera recomendación y la segunda que a mí también me parece esencial no sabría si poner la primera o segunda experimentar experimentar significa que si te hablan por ejemplo de temas de bitcoin que los pruebes que compres un trocito con 10 euros y lo pruebes y mires a ver qué tal o si te hablan de realidad aumentada o de realidad virtual pues si consigas por ejemplo unas gafas como tengo yo aquí de realidad virtual u otras que tengo en el salón para probarlo y para entender cuáles son esos retos jurídicos a los que se van a enfrentar nuestros clientes para podernos anteponer a aquello y sobre todo para entender que el derecho el derecho no es un conjunto de libros que hay que estudiar sino que son las normas que ayudan a organizar la sociedad para que no se produzcan altercados y cuando se producen los incidentes poder solucionarlos así que en resumen es conseguir información acercándose allá a donde esté y lo segundo es experimentar con la tecnología o con el mundo que nos rodea para entender mejor los problemas legales y anteponerse a ellos Pablo de verdad que siempre es un placer conversar contigo desde ese café que nos tomamos allá en Madrid y empezamos a intercambiar ideas ¿te acuerdas? sí, sí, claro es más yo le tengo muchísimo cariño a Madrid y por supuesto encuentros como eso lo confirman muchas gracias aquí tienes tu casa gracias igualmente aquí en Caracas pronto llegaremos no a una normalidad conocida sino a mejores realidades mejores normalidades también lo espero también lo espero así y que así sea y que cuando ambos tengamos estas gafas de realidad virtual que podamos incluso con ellas puestas vernos y tomar algo juntos en una sala concreta que creemos para ello esto lo vamos a tener dentro de nada semanas, meses así es Pablo muchísimas gracias y discúlpame por haberte sacado tantos temas a la vez pero hay que aprovechar estas oportunidades me ha encantado Roberto que seamos veces dale, chao gracias hasta luego gracias chao chau chau Gracias por ver el video.